Viva la vida, solo en Balearic Network, el sonido del alma. Ahora vamos a darle el hablar a la música, la guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Voz a ver el video. Gracias por 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 ver el video. Gracias. 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 La guitarra del sol. Pocas palabras. Mucha música. La guitarra del sol. Gracias por ver el video. 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 Gracias. La guitarra del sol. Gracias por ver el video. 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 Gracias. La guitarra del sol. Voz a la música. La guitarra del sol. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. rojo como el atardecer de río de janeiro azul como el mar de formentera gris como el cielo sobre berlín verde como la selva amazónica la guitarra del sol Todos los colores de la música 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 Todos los colores de la música